Hola que tal mutantes e inhumanas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Madre mía, madre mía, menudo 2021 se viene chatos, menudo 2021 se viene Si que es verdad que ya hice un análisis hace unas semanas, cuando pasó lo del evento de Disney De todo lo que venía en el futuro y tal, pero hoy vamos a hacer algo diferente Vamos a hacer el calendario de 2021, para que lo tengáis claro, no solamente de Marvel Studios sino también de Sony Y además os voy a contar lo que se viene en el canal, porque claro, ha cambiado las reglas Ahora ya no es que de tanto en tanto hay un estreno en el cine de Marvel y haga una reseña y tal Ahora hay serie y como se ha confirmado que WandaVision tendrá 9 capítulos 9 capítulos, que quiere decir eso, que enlazará, enlazará con Falcon and the Winter Soldier Acabará WandaVision y empezará la semana siguiente Falcon and the Winter Soldier Y como hagan eso con todas las series y las películas, esto va a ser una locura Por lo tanto quisiera explicaros cuál es mi plan de 2021, porque vais a tener más vídeos que nunca Y vídeos de calidad que os van a encantar, porque realmente creo que va a haber contenido para ello Lejos quedará el 2020, ya verás, esto va a ser la hostia Veremos a ver si el Corona Chan, como dice un youtuber que sigo, se porta bien Y los estrenos en el cine siguen su curso, ¿vale? Pero bueno, lo que es seguro es que las series sí que se estrenarán Empezamos, bienvenidos mutantes e inhumanas a Strip Marvel Bueno, ¿cómo comienza esto de Marvel Studios este año? Pues el 8 de enero, pero el 15 no era lo de WandaVision, sí Y el 8 es el documental de Marvel Legends, ¿vale? Dos capítulos que van a publicar en Disney Plus Suponemos que es un resumen de los personajes, dibujes Carlotta y Vision, ¿vale? Y además pues supongo que hablarán los propios actores, Kevin Feige Habrán referencias a los cómics, supongo Algún vistazo a la serie que no hayamos visto antes, ¿vale? Así que apuntaos, el 8 de enero que empieza lo fuerte Bueno, a ver, lo fuerte empieza el 15, la verdad El 15 empieza WandaVision, ¿vale? 9 capítulos y acabará, atención, la semana antes de Falcon and the Winter Soldier ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener contenido semanal de Marvel Studios durante todo 2021 Porque tiene pinta de que esto lo van a seguir haciendo, ¿vale? Si esto funciona, yo creo que seguirán Pero es que lo bueno, ¿sabes qué es? Que Falcon and the Winter Soldier se estrena el 19 de marzo Y el 19 de marzo está Morbius en el cine O sea que en 3 meses vamos a tener un montón de contenido ya Bueno, hablando de contenido, ¿cuál es mi plan? Bien, mi plan de las series y las películas y tal de Marvel, ¿vale? Va a ser el siguiente, sobre todo el de las series Vais a tener vídeo opinión sin spoilers el jueves ¿El jueves? Pero si se estrena el viernes Sí, el jueves, ¿vale? Vídeo opinión sin spoilers Simplemente dando mi opinión de lo que he visto Y no os comeréis ningún spoiler Sino que iréis con ganas el viernes de ver la serie Luego el viernes vais a tener vídeo en el canal también Con spoilers Ojito, con spoilers Importante Y el sábado tendréis un vídeo análisis del capítulo Hablando de teorías del futuro Cositas, easter eggs Vamos, más detalles Y el domingo tendréis resubido el debate Que haremos en Twitch El viernes a las 10 de la noche, ¿vale? Cada viernes a las 10 de la noche Yo y otros influencers, ¿vale? Tanto de gente del mundo del cómic De los superhéroes Como streamers, ¿vale? Por ejemplo, Espe ¿Vale? Espe que lo está petando Que te cagas ahora mismo en YouTube y en Twitch Pues también estará de vez en cuando Pilopi, ¿vale? Amigos, ¿no? En plan, SalvaSpin Supongo que también Pelicomic Bueno, muchos, muchos van a estar ahí Y vamos a debatir, ¿vale? Cada viernes a las 10 de la noche Debatazo Pero es que en la plataforma Thanos O sea, sí, en Twitch El viernes a la hora Del estreno en España De WandaVision ¿Vale? Y de todas las series Voy a ver la serie con vosotros No la vais a ver en pantalla Yo sí que la voy a ver, ¿vale? Me vais a ver a mí Pero si queréis ver la serie conmigo Y luego debatir y tal Entrar en Discord, hablar y eso También lo haremos Los viernes por la mañana Y lo dicho, por la noche Haremos el debate Que resubiré el domingo, ¿vale? Así que contenido a tope A tope Y ya que estoy Envío un mensaje, ¿no? A algunos que están en plan Pero es que Dani Dani, es que ahora estás ahí En la plataforma Twitch ¿No? Y tal Y es que has dejado YouTube de banda Pero vamos a ver Os voy a decir una cosa, ¿vale? Esto es números Estadística Desde que tengo la plataforma Thanos Y estoy haciendo directos He subido en el canal En 2020 66 vídeos ¿Sabéis cuántos vídeos han subido Canales como Pelicomic O The Top Comics? 55 Desde que tengo Twitch O sea, he subido 10 vídeos más ¿Vale? Es que lo estás dejando aparte Ni de coña O sea, es que no es verdad Y no solamente no es verdad Sino que además A la gente que le dice Oye, es que yo no tengo Twitch Es como si Como si fuese, yo que sé Una tercera pierna Algo que no puedes tener, ¿no? Tío, que es una plataforma O sea, te la descargas Twitch 30 segundos Buscas Streambarber Pum Ves los directos No hace falta pagar O sea, que a lo mejor Hay gente que piensa Que es pagando Y no, no es pagando Luego si quieres Pues suscribirte Con Amazon Prime Para entrar en los sorteos Y tal Cojonudo, ¿vale? Y ayudas un montón Pero que no estás obligado Así que si quieres Gozar, ¿no? De todo el contenido Que os voy a dar En 2021 Pues nada Teniendo esas dos plataformas Vais súper, súper servidos Bueno, seguimos con el calendario Tenemos el 8 de enero Marvel Legends 15 de enero WandaVision 19 de marzo Falcon and the Wilder Soldier Y Morbius Supongo que el final de la serie Enlazará con Black Widow En el cine Y ojito que no sea Un estreno simultáneo Entre cine y plataforma Porque Raya Creo que se llama, ¿no? La película que está haciendo Disney De animación Sí que va a estar En las dos plataformas En cine Y en Disney Plus A modo de alquiler Se habla de 20 euros Taquilla, ¿vale? En Disney Plus Veremos Una cosa es Disney Y otra cosa es Marvel Aunque sea de Disney Marvel Kevin Feige Si no quiere Que sus películas Estén en Disney Plus No lo estarán Así que esto es simplemente Un rumor También en mayo Y seguramente que Una semana después De Falcon and the Wilder Soldier Tendremos Loki, ¿vale? No se sabe todavía la fecha ¿Vale? Pero en mayo seguro Que tenemos al dios del engaño Que quizá enlazará Con el 25 de junio Venom 2 Habrá matanzas Se ha llamado aquí Lay to Carnage ¿No? Creo en En Estados Unidos Me parece horrible El nombre, ¿vale? Pero bueno Venom 2 Estoy poniendo las películas De Sony Porque realmente Parece que sí que van a estar Conectadas con el universo Cinematográfico Marvel Así que las ponemos Así que 25 de junio Venom 2 Suponemos que también en junio Tendremos la serie de animación What If Que enlazará Con el 9 de julio Que se estrena la película De Shang-Chi En los cines Cuando acabe What If Seguramente pues Empezará Miss Marvel Que enlazará seguramente Con el 5 de noviembre Con el estreno de Eternals Y ya en diciembre Ojo de Halcón Seguramente No está confirmado Pero seguramente Que noviembre Diciembre Ojo de Halcón La serie de Disney Plus Yo la pongo ahí, ¿vale? Y Spider-Man 3 Acabará el año Con el Spider-Verse O sea 11 11 Mirad 11 proyectos De Marvel ¿Vale? Este año Va a ser épico Este año Por fin Sí Habrá valido la pena La espera Año y medio Sin nada de Marvel Sin nada de Marvel Sin contar New Mutants Y tal Creo que Estamos de enhorabuena Estamos de enhorabuena Y como os he dicho antes Quedaos Quedaos en Stream Marvel Porque os voy a dar El contenido A tope Súper Análisis Vamos a divertirnos Un montón Soy súper feliz De estar Con Con Seguidores Tan cojonudos Como vosotros De verdad Estoy muy contento Con la otra plataforma Porque es Más personal Porque estáis ahí Hablo con vosotros Y tal Pero que os quiero igual En las dos plataformas En YouTube Y en Twitch ¿Vale? Al final son las mismas personas Porque los que están allí Ven los vídeos de YouTube O sea que al final Estamos todos En el mismo barco ¿Vale? Así que muchísimas gracias Ojito ¿Vale? Atención al canal Se vienen Vídeos a casco porro Con el mejor contenido Del mundo Así que Marvel Te quiero Si os ha gustado el vídeo Por favor Un like así de grande Si sois nuevos en el canal Suscribíos Porque cada semana Cuelgo vídeos a casco porro Y ahora Más que nunca Dejame en los comentarios El top 5 De proyectos Que más os emocionan ¿Vale? Estos 5 Que son 11 Estos 5 Me vuelven loco Pues venga Os voy a leer Mi nombre es Daniel Aji Nos vemos en el próximo vídeo Bye bye Lo que sí que vamos a hacer Hoy es Pues mostraros El directo Que hice el otro día Con Julián Clemente Editor de Marvel En Panini Comics Porque en ese vídeo Hablamos Del futuro De las películas De las series Y sobre todo El plan editorial De 2021 De Panini Comics ¿Vale? Si estáis interesados En lo que viene En los cómics En España Pues oye Este vídeo Te va a encantar Porque de verdad Que es un repaso Absoluto A todo